Y en un buen día, ¿cuántas bolsas de basura ustedes recogen? De toda la cochinada que deja la gente, ¿no? Como muy, muy, cuando está muy puerco, como unas 5 a 6 bolsas de las grandes. Hoy estoy en el Parque de las Américas. Aquí pasa una situación y se los voy a mostrar. Ahorita son las 10 para las 6 de la tarde. Es fin de semana aquí en el Parque de las Américas de Mérida. Y el parque luce limpio. El parque está limpio. No hay nada todavía tirado, no hay basura. Chéquense. Pues ya regresamos en la noche, como les dije. Ahorita ya hay más gente. ¿Como cuántas personas vienen al Parque de las Américas? Como 200, 300 personas. Vamos a ver qué tanta basura ya hay ahorita. Para que vean que no los perros ni los árboles la generan, sino la misma gente. Oye, mira, estoy con los payasos, este, con Motorcito y con Bonnie. Es un ejemplo de muchas personas que hay en la ciudad. Ahorita van a ver por qué. ¿Aproximadamente cuántas personas vienen al show en un buen día? Por ejemplo, un domingo, un sábado. Aproximadamente estamos hablando de 300 a 400 personas. Bueno, yo he venido muchas veces y he visto que la gente viene, consume sus... Pues ahí están los churros, las... ¿Qué más ven? Marquesitas y toda la onda. Y en un gran porcentaje la gente deja tirada su basura en el parque. Se van y ahí dejan sus vasos como si nada. Y yo he visto que ellos, al final, se ponen a limpiar el parque. Y en un buen día, ¿cuántas bolsas de basura ustedes recogen? De toda la cochinada que de cargas. Como muy, muy, cuando están muy puerco, como unas 5 a 6 bolsas de las grandes. ¿5 a 6 bolsas de las grandes? Sí, de pura basura. Bueno, vamos a hacer en cuenta que la gente se le olvidó su basura y se fue. Pero pues ahorita van a ver, aparte de la chamba que ellos hicieron los payasos, que pues es entretener a las familias. Puta, tienen que limpiar el parque, cabrón. Hagan un poquito de conciencia. Ve esta onda, cabrón. Lo que es el colmo de la puerquesa, güey. Yo no sé de dónde sale este tipo de gente. Ve esta madre. Un pañal, cabrón. Un pañal. Y esto es de gente que viene al parque, limpia sus culos de sus chiquitos y tira su pañal acá, padrín. Ve esta madre. Se les olvidó sus vasos. Velo. Uno, dos, tres. Puta, qué pedo, cabrón. O sea, cómo, no sé. Ellos tienen su cabeza de puta de... Muy verga. Se van y dejan sus basuras en las plantas, cabrón. No, no entiendo, la verdad, no entiendo. Y ahorita van a ver, van a sacar otras dos bolsas. Luego hasta... Encontramos llaves, encontramos lentes. Páñal acá, tío. Sí, encontramos todo, pero pues todo lo que nosotros encontramos, nada nos quedamos. Nosotros lo tapamos en otras páginas de Facebook y ya ahí pues todos los reclamos. Y ahí van aquí unas llaves, perdieron tal llave, ¿de quién son? Y ya va el dueño a buscarla. Ah, pues qué chingón, motorcito. La gente le felicito por esa labor que hacen en el parque con la banda. Y tampoco se trata de tener atorado al chavo que es encargado del parque, porque si no, luego le dejamos todo a él y... Que tampoco es chamba de ustedes, ni tanto es, sino que la gente que no se olvide de basura. Así es. ¿Cómo no se le olvidan sus hijos? La neta. Ay, queda acá, y luego hay señores que tengan a sus hijos acá, están locas. Acá hay un bote de basura. Acá hay otro bote de basura. Mira, acá hay otro bote de basura. Otro bote de basura. Mira la profundidad. Acá hay otro bote de basura. Y acá hay otro bote de basura. ¿Qué les quiero comentar con todos los botes de basura que hay en el parque? La mayoría de los botes de basura están vacíos. Para luego esos pelanás que dicen, no, es que puta, boto mi basura, o la dejo tirada, o la gente tira basura, porque no hay botes de basura. Carecen de botes de basura. Bueno, miren, todos los botes de basura que les mostré en el parque están vacíos. Casi vacíos. La mayoría están vacíos. Los únicos botes de basura que están llenos son en la esquina donde los payasos tiraron su basura. Los invitamos a que si ustedes igual viven cerca de un parque y está sucio, límpienlo, porque realmente todo es el medio ambiente y todo nos ayuda a todos nosotros y a los niños. Recordándoles que estamos nosotros de jueves a domingo a partir de las 7.30 hasta agotar existencias. Y que les den de a 50, 100 bar. Así es, que nos den billetes, saben que aís nos gustan billetes. Lo que sea, pero que sea de corazón. El billete pesa menos. Un saludo a todo el público. Los invitamos a que vengan a comer, a botanear y a disfrutar un buen show. Así es, hasta la próxima. Adiós. Adiós.